Hola, hola amigos de Ropatex, ¿cómo están? Buenos días, ya por fin estoy aquí de regreso a la bodega. Una disculpa a todos mis clientes, lo que pasa es que me enfermé de COVID y pues tuve una situación familiar algo complicada, pero pues ya estamos aquí de regreso, gracias a Dios, todo bien, todo en orden y pues con más mercancía para todos ustedes para que estén atentos más al ratito, les vamos a subir la lista de los precios en oferta para que vayan echándole un vistazo y vayan preparándose porque se vienen muy muy buenas ofertas, ¿ok? Ahorita tenemos disponibles deportivas de frío, tanto en premium como en calidad especial y económica de El Mango para que aprovechen y no se queden sin su mercancía. También tenemos premium deportivas de bebé, o sea que es de niños, va de 0 a 14 años para que aprovechen y nos manden un mensajito por ahí y porque ya saben que todo lo de niños vuela. También tenemos premium de niños de invierno también para que nos manden un mensajito para que aprovechen las ofertas porque recuerden que en unas semanas más ya primeramente Dios ya todo vuelve a precio regular, ¿ok? Ya todo se va a poner en precio regular, ya no va a haber ofertas en las vacas de frío para que aprovechen y nos manden un mensajito por ahí. También tenemos ya el crop top de frío que eso también se utiliza bastante, eso es lo que está ahorita de moda los crop tops para que pues nos manden a un mensajito por ahí. También tenemos disponible solamente un short cargo para que también nos manden mensaje, camisas de hombre premium también, camisa número uno, tenemos disponibles, también tenemos playeras de hombre manga larga, ya llegaron también, también tenemos suete, subadera deportiva, solamente nos queda una de subadera deportiva también para que nos manden un mensajito por ahí. A ver, ¿qué más, qué más? También playera juvenil, manga corta, tenemos de mujer, para que también nos manden ahí un mensajito, más o menos ahorita les voy a ir diciendo los artículos que tenemos disponibles para que pues ahí nos manden este mensajito. También ya llegaron las premium de las fashion, de la que trae Sara, Forever H&P, del mango de frío, tenemos tanto la calidad especial como la premium para que nos manden un mensajito y también tenemos disponibles estas pacas que trae Eddie Bauer, Lacoste, Chaps y Banana Republic en frío de etiqueta mango, porque estas llegaron muy poquitas y estas están vendiendo bastante para que nos manden un mensajito. También quedan unas dos disponibles de las que trae Nautica y Tommy creo, para que nos manden ahí un mensajito. Y pues cualquier cosa, igual ahorita les voy a dejar mis datos anclados aquí al video, al en vivo, para que pues igual me puedan mandar un mensajito por WhatsApp. Y pues esto sería todo por ahorita, más al ratito les voy a hacer otro live, ya mostrándoles un poquito más la mercancía y más al rato en la tarde vamos a hacer un live, así como los anteriores que se habían hecho de la ropa, mostrando la ropa, ¿ok? Bye, bye.